¿Qué tal amigos? De vuelta en su programa Sin Barreras, esta vez con el doctor Julio Salazar, quien es presidente de la ONG Actitud. Con él conversaremos acerca de la temática discapacidad y deportes. Bienvenido al programa Julio. Muy amable, gracias y felicitaciones por el mismo. Julio, ¿de qué manera tu ONG contribuye con el aspecto deportivo en las personas con discapacidad? El deporte y la actividad física contribuyen enormemente en el área de la discapacidad y o habilidades diferentes, como prefiero yo denominar al tema. No somos discapacitados por carecer de alguna función. Tenemos alguna habilidad diferente. El deporte nos permite a nosotros, los seres humanos y a personas con habilidades diferentes, tener muchísimos beneficios. Entre ellos, el de la modificación de la conducta por medio de la actividad física, el cual forma parte de un programa que se creó en el año 99 orientado al espectro autista. Es aceptado por la Asociación Mundial de Educación Especial, fue parte del Congreso Mundial del año 2003 y está en más de 50 países funcionando. Es la actividad física como un medio o una herramienta para cambios conductuales en personas dentro del espectro autista. Funciona bastante bien. Es decir, nos ayuda a tener cambios conductuales, nos ayuda a integrarnos de manera social, nos ayuda a desarrollar nuestras capacidades físico-motoras, nos ayuda a desarrollar nuestras capacidades cognoscitivas, nos ayuda en el área de la fisioterapia y rehabilitación, nos ayuda en todos los aspectos. El deporte es sumamente importante en la vida, no solo como salud física, sino como salud mental. Claro, me contabas de que hay una parte de la ONG o un trabajo dentro de la ONG que forma a entrenadores deportivos, personas con discapacidad que mañana o más tarde van a poder entrenar a personas con discapacidad. Sí, dentro de nuestros programas, evidentemente, nosotros teníamos que capacitar a los profesores que trabajaban con los chicos con habilidades diferentes y no existía, pues, una carrera de este tipo. Entonces, se creó la carrera, perdón, se creó la carrera, fue aceptada por la Atlantic International University en los Estados Unidos, compartiendo la misma metodología de educación y distancia que usan ellos y se desarrolló la misma. Entonces, nuestros profesores han sido formados por nosotros, firmamos un convenio con el Instituto Perono del Deporte para poder otorgar títulos como entrenadores deportivos. La primera promoción salió a nombre del CONADIS, del IPD y de la Universidad de Actitud, luego el CONADIS ya dejó de mostrar interés en ese momento por la carrera, espero que lo retomen. Pero el día de hoy tenemos nosotros una docena de chicos con habilidades diferentes que se han graduado como entrenadores. Entonces, de ser chicos, alumnos de un colegio especial hoy día son entrenadores y nuestros propios chicos con habilidades diferentes capacitados son los profesores de los chicos menos avanzados en los programas. Y mira, ya están dándose fruto estos chicos como entrenadores. Ah, evidentemente, evidentemente. Es más, tenemos la suerte de contar con campeones y subcampeones mundiales dentro de la ONG en el circuito de Special Olympics. Cuéntanos un poco de eso. Mira, los últimos Juegos Mundiales de Special Olympics en la ciudad de China, en Beijing, la ciudad de Beijing en China, han sido en 2007. El último subcampeón mundial es el joven Víctor John Topp. Es un chico con habilidades diferentes de la institución. Es el último subcampeón mundial, pero además es entrenador deportivo que se graduó con nosotros. Trabaja en la ONG, tiene a su cargo un grupo de chicos con habilidades diferentes a los que entrena y sus propios chicos ahora compiten contra él. ¡Qué interesante! Sus propios chicos compiten contra él en los torneos. Claro, él todavía le lleva cierta ventaja porque es mucho más fuerte, pero es un aliciente para los propios chicos y para él. Es decir, a través de la actividad física y a través de la preparación, ha habido que hacer una metodología acorde a las necesidades de las personas con habilidades diferentes, pero eso significa simplemente trabajar un poco más. Pero no significa que no se pueda hacer. Hay que tomarse el tiempo, ¿no? Hay que estudiar y hacer las cosas bien, pero con una buena metodología, una buena planificación, podemos sacar adelante. Eso es muy cierto, Julio. Realmente, amigos, el deporte en las personas con discapacidad ayuda muchísimo. Primero en la integración y luego en su salud mental, física, en estar activos. Es muy importante, Julio. Me encantaría seguir tocando estos temas, pero tú sabes, en televisión el tiempo es nuestro tirano y tenemos que despedir la entrevista. Tu palabra, Julio. Bueno, primero que nada quiero agradecer, evidentemente, el poder ser portavoz de mi institución y de las personas a las cuales nosotros apoyamos. Quiero solicitar al CONADI por intermedio de ustedes que, como decimos previamente, se pongan las pilas con la carrera, porque somos los únicos que hacemos algo como esto y esto puede ser distribuido a todo el país a través de la computadora. Entonces, se puede capacitar gente y la redundancia en esto va a hacer que la gente con habilidades diferentes va a tener personal calificado y profesionales que los puedan ayudar a desarrollar las actividades deportivas. Recuerden que los atletas especiales de Perú son los que nos llenan de medallas. No es el fútbol, no es el atletismo, la montación ni el vole. Son los atletas especiales los que nos traen múltiples, además tenemos centenares de medallas de oro de campeones mundiales. Así es amigos, te invito Julio, invito a nuestro público a nuestra siguiente sección que es Testimonios de Vida. Yo soy el Dr. Franklin Torres. Así se dice mi nombre en señas. Trabajo en la Universidad de Gallaudet. Trabajo como profesor en el Departamento de Inglés. De la misma manera, trabajo en el Departamento de Estudios Generales. En esta universidad, en la Universidad de Gallaudet, que está en Washington D.C., en los Estados Unidos, esta universidad, Gallaudet, es universidad para sordos, para sordos de todo el mundo. Es la única. La Universidad de Gallaudet está abierta para todos los sordos del mundo. Un sordo de cualquier país puede ir y aplicar. Puede pagar o también puede ingresar gratuitamente. Pero es importante saber, conocer el inglés, escribirlo y leerlo. En la Universidad de Gallaudet hay un comité y este comité evalúa y hace la selección. Por ejemplo, en el Japón, esta es la seña de Japón, existe una fundación que apoya a países del tercer mundo. países que están en vías de desarrollo, países con pobreza. Esta fundación los ayuda. Yo creo que aquí, en el Perú y en diferentes países de América, falta información. Sobre todo aquí en el Perú no hay información acerca de asociaciones o tal vez de fundaciones que les puedan dar esta información a los sordos, que les puedan decir de qué es importante aprender el inglés. Es muy importante que todos los sordos entiendan esta frase si puede, si se puede y no tener este ese negativismo que el sordo se acostumbra después de tanta información negativa a pensar que no puede, que no es capaz. Por ejemplo, yo conozco a una mujer que tiene 18 años que ella estudió, creo que tercero, cuarto, hasta cuarto de secundaria, creo. Estoy hablando, dando un ejemplo de una mujer decía que tenía 18 años ella es peruana es sorda y bueno, en una oportunidad yo le pregunté cuando tú termines quinto de secundaria ¿qué es lo que vas a hacer? Tal vez busques trabajo ¿y de qué quieres trabajar? y ella me dijo que le gustaría trabajar en un banco tal vez detrás de una ventanilla dentro del banco pero me dijo que ella creía que no podía y yo le dije ¿cómo que no puedes? No, porque yo soy sorda mis padres me han dicho que yo no puedo hacer eso ¿cómo que no? Sí, tú lo puedes hacer tú puedes hacer todo lo que tú quieras tienes la inteligencia para hacer lo que tú quieras ese negativismo esa actitud negativa toda esa información que se le ha dado con el transcurso del tiempo a los zorros los ha hecho crecer así con ese negativismo y pienso que aquí en el Perú tanto los profesionales los amigos los padres deben de darle mensajes positivos a los zorros para tener una actitud positiva como siempre aquí en Sin Barrera nosotros pues estamos mostrándole a toda nuestra audiencia los ejemplos de vida lo principal que a todos les queremos decir si están un poco deprimidos tristes es que tienen que salir adelante muchachos arriba arriba ¿no es cierto? claro que sí nosotros felices porque cumplimos hoy seis meses seis meses de buenas entrevistas seis meses de ejemplo de vida seis meses de notas importantes tenemos un programa realmente inclusivo el primer programa en América especializado en la temática de la discapacidad con lenguaje de señas con todo, completito para ustedes así sí son seis meses que ustedes nos están siguiendo y esperamos que nos sigan mucho más así que pasenla o saben que tenemos nuestro Facebook de Sin Barreras ahí se pueden comunicar con nosotros decir qué temas quieren que toquemos nos pueden poner fotitos todo lo que ustedes deseen en el Facebook de Sin Barreras ya seis meses que estamos ¿no es cierto? claro que sí pero bueno mi querido Enrique la verdad el tiempo el tiempo el tiempo se terminó pero ya saben amigos todos los sábados aquí por TV Perú en su programa Sin Barreras hasta la próxima semana chao chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.